Fíjense que realmente muchos abogados tienen ese pequeño gran problema, el de cómo debatirlo. Pero antes de cualquier situación, sí quiero comentarles una cosa, ¿no? Voy a dar muchos tips, muchos tips, para que lo tomen en consideración. Pero a ver, partamos en primer lugar de la idea. Cuando van ustedes a tomar un asunto, lo primero que tienen que hacer es preguntar qué delito es. Es lógico, es de cajón, es de ya. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a, obviamente, manejar cuestiones de si es prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva necesaria o justificada. Señores, tenemos que empezar por esa pequeña gran pregunta. ¿Sabes? Ok. ¿Por qué? Porque si es un homicidio calificado, ni le hagamos al cuento, ¿eh? Ni le hagamos al cuento. Porque tenemos que aplicar el principio de objetividad. Obviamente, ¿por qué me refiero a la objetividad? Porque tiene que ver, esencialmente, con la cuestión, de manera directa, de que es un ordenamiento constitucional, el XIX, en cuanto a la prisión preventiva justificada, y el 167 de la ley adjetiva penal. Pero debemos ser claros en algo. No voy a debatir una prisión preventiva oficiosa, porque es oficiosa. Pero, aguas, primer tip, primer tip, no se confíen, no se confíen por el tipo de delito, ¿sabes? Ok. Y ya me voy a referir netamente, netamente, a la prisión preventiva justificada. Y me hablaba apenas un amigo antier. Oye, brother, mira, tengo una bronca, que esto, que lo otro, pero el delito no es de prisión preventiva. Y yo. Pues. No sé. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchas condicionantes para que, aun y cuando, el delito no amerite una prisión preventiva oficiosa, sí puede ameritar una justificada. Han de decir, ¿de la fuente estás loco? No, no estoy loco. Porque, precisamente, hasta los, incluso, tenemos a una persona, vamos a promover ahorita la modificación del medio de cautelar, por un homicidio culposo. Sí, culposo. Es decir, hay las manches de la fuente. Culposo. Y hay cosas que realmente ustedes dicen, espérame, en culposo se va. Incluso, pido una suspensión del proceso, me voy a un acuerdo reparatorio, y lo chispo. Pequeño detalle, señores. Cuando es una suspensión del proceso, perdón, se entiende que se suspende todo. Bueno, en el fuero común, por ejemplo, aquí en Puebla, tú pides una suspensión del proceso por cuestión de, para llegar a una salida alterna, que es, en este caso, un acuerdo reparatorio, obviamente, en audiencia pública, con la víctima, dice, sí, la verdad, ya me va a pagar, está juntando la lana, pero, pues, va, tiene que firmar ante el notario la fregada. Está bien, no pasa nada. Pero, ¿cuál es la parte importante? Que en el fuero común, pues, va a pagar, ahora, ya me va a pagar.